La diversidad en los destinos turísticos del Caribe mexicano permite que al año se realicen cerca de 80 mil bodas al año, además de ser el escenario ideal para celebrar propuestas de matrimonio, bodas, aniversarios, renovación de votos, lunas de miel, baby month y enlaces matrimoniales religiosas, temáticas o ceremonias mayas. Intico Rocío González, directora de Turismo de Reuniones del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Para la promoción del Caribe mexicano como destino ideal para bodas de destino, una delegación de autoridades y empresas participaron en el Congreso de Bodas LAT en Guadalajara, Jalisco, evento al que asistieron 700 participantes de 18 países del continente americano. Del 23 al 26 de septiembre, todos los destinos turísticos del Caribe mexicano presentaron sus productos a expositores, representantes de destinos, locaciones para eventos, proveedores de la industria de bodas y romance, además grandes waiting planners.